Hola amigas y amigas del Jardín Corredito Blanco, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo receso en familia. Hoy les traigo la primera clase que vamos a tener después del receso. Es un juego musical de coordinación. Lo podemos realizar con nuestra familia, con nuestros hermanos, o si también estamos conviviendo con nuestros primos, también poder hacerlo con nuestros primos, con cualquier familiar de nosotros. Yo les voy a dejar un ejemplo al finalizar este video, de cómo realizarlo juntos en familia, ¿sí? Así que les doy, mando un besito y nos vemos en la clase de sub. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno amigos, espero que les haya gustado este juego de coordinación musical Recuerden hacerlo con la familia Y nos vemos en la clase de Zoom Besos